Las plantaciones dendroenergéticas tienen como objetivo proporcionar materia prima como biocombustible sólido para generación de energía. Tenemos el mandagual, cabezalpinia velutina que es un nombre científico, el quebracho, misiloma auritum, el nim, la leucaena, la leucaena leucocefala, el guanacaste y sobre todo el eucalipto que es bastante utilizado en la producción de biomasa para generar energía con caldera y bagaje. Siempre se ha utilizado la leña para combustible, sobre todo para elaborar esos deliciosos alimentos. El alto consumo de la leña por la ineficiencia del uso. Utilizamos la leña, a veces utilizamos una gran cantidad de leña tal vez para cocinar algún alimento, sin embargo han habido algunas cocinas mejoradas que pueden reducir hasta un 30% el consumo de leña. En el 2001 era el 54.6%, al 2006 hubo una reducción hasta el 47.8% que es cuando entran ya las cocinas de gas. Esa reducción se mantiene en el 2008 igual, hasta el 2018 hay otra pequeña reducción. También es promover e inducir cambios de actitud en la población con áreas aptas para el establecimiento de plantaciones dentro energéticas. De manera que al final puedas crear un círculo donde haces el aprovechamiento, estableces la plantación, la plantación creció, produce y vuelves otra vez a hacer ese aprovechamiento. Llegar a crear ese círculo donde pueda ser sostenible, tiene una capacidad proyectada de 15.000 megawatts hora. El área forestal que ellos destinan es aproximadamente 2.821 hectáreas y las especies que ellos utilizan es el eucalipto camaldulense y el eucalipto tereticornis. Para desarrollar esa temática de turismo rural tienen que tener el recurso, tienen que tener la biodiversidad, tienen que tener el ecosistema, tienen que tener la diversidad de arbórea para que ellos puedan ofertar este recurso. Ya que los turistas que están visitando están demandando un contacto directo con nuestra naturaleza. También estas plantas ayudan a las personas que habitan y tienen sistemas ganaderos. Implementamos los sistemas agroforestales dándole una diversidad en las plantaciones que ellos van a recurrir, como lo que es el marango. Que siembren marango, que siembren también lo que es el madero. Ya que a ellos les sirve también en la delimitación de su propiedad y les sirve como fuente de alimento para su ganado. Esto aportan a la economía familiar comunitaria, lo hacen a través del turismo rural sostenible, porque al haber un recurso bastante conservado, las personas que habitan dentro de estas áreas protegidas pueden ofertar este tipo de turismo. Entonces estamos educando a toda la población, estamos realizando jornadas de reforestación, estamos haciendo actividades de recolección de semillas, de árboles autóctonos de nuestras áreas protegidas y estamos realizando viveros, viveros forestales para recuperar las zonas que están degradadas. Las zonas y recuperar zonas que habían sido anteriormente zonas agrícolas. Una de las campañas permanentes que nosotros tenemos a nivel nacional dentro de los centros de secundaria, los centros tecnológicos, las universidades y los parques donde estamos permanentemente es la campaña Yo Adopt Tu Árbol en Amor a Nicaragua. Viene la parte educacional de que al joven se le enseña que por ejemplo la semilla de aguacate tiene un proceso de X días para poder germinar su semilla y poder reproducir y poder trasplantarse a la bolsa, ¿verdad? Entonces al joven se le explica cómo es el proceso de poder establecer ese tipo de viveros, cómo poder reproducir la planta ya sea por semilla, ya sea por acodo, ya sea por estaca y se le explica al joven el procedimiento que lleva cada uno de estos árboles.